Autoridades estatales confirmaron durante el fin de semana la sentencia condenatoria en contra de dos sujetos que cometieron actos de violencia familiar extrema, en uno de los casos convertido en feminicidio. Ambos sujetos pasarán un buen tiempo en la cárcel. El primero de los sentenciados es Martín López Ramírez, de 33 años de edad, a quien se le confirmó el asesinato de Cecilia Cayetano Barrón, de 27 años de edad, ocurrido el 10 de noviembre de 2021 en la localidad de Bancos de Calitique, municipio de Mezquital. Él tendrá que pasar 32 años en la cárcel, pagar una multa de 206 mil pesos y por concepto de reparación del daño, 874 mil pesos más, los que deberá solventar a través del trabajo que realice en el interior del Centro de Reinserción Social Nº 1, donde deberá purgar la condena. Fue en la fecha ya referida cuando de madrugada, el sujeto llegó hasta la habitación en la que se encontraba su esposa y utilizando un arma blanca, un machete aparentemente, comenzó a golpearla en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Pese al intento de los hijos de ambos, menores de edad, por frenar la agresión. El testimonio justamente de ellos, niños, fue la clave para lograr esta sentencia. En tanto que David Antonio Hernández fue sentenciado por agredir a su pareja, Jessica R., el 20 de enero del año 2019, en Villa Unión, cabecera del municipio de Puanas. Él pasará 19 años de cárcel y tendrá que pagar 309 mil pesos por concepto de reparación del daño. Según la carpeta de investigación, el sujeto utilizó una piedra para golpear en varias ocasiones a su expareja en medio de una discusión ocurrida en la vía pública, desfigurándole prácticamente el rostro. La detención en su momento la realizaron elementos de la policía estatal. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.